Buenas tardes chicos, no me es posible acudir a la cena por cuestiones familiares y aquí estoy a mil kilómetros de distancia, aunque físicamente no esté con vosotros, estoy de espíritu, es un orgullo pertenecer al equipo de Mojate por la Vida y desde luego, desde Estella, yo me mojo por la vida. ¡Gracias!